¿Cuáles son los tres algoritmos que hemos visto de grafos? ¿Cuál es el conjunto de candidatos? Son todas las aristas. El conjunto seleccionado son las aristas que forman el árbol de recubrimiento mínimo. En ambos casos son conjuntos de aristas. ¿Cuál es el criterio de selección? En el caso de Kruskal las aristas se ordenan de menor coste a mayor coste y el criterio de selección es escoger sistemáticamente la más corta que no se ha considerado. O sea, cogerlas de menor a mayor. Ese es el criterio de selección. Una vez que se ha cogido una arista se quita, ya no se vuelve a considerar. Y ahora el test de factibilidad, en el caso de Kruskal os acordáis que era ver si la arista que se ha cogido, aquí os acordáis que había una serie de arbolitos por aquí, entonces si la arista cae completamente dentro de una de las componentes se rechaza porque forma ciclo con lo que ya hay. O sea, si las dos patitas de la arista caen en una de estas clases o en esta otra clase, solo se coge si cada patita de la arista está en una clase distinta. Bueno, ese es el test de factibilidad. Entonces, si es factible, o sea, si no forma ciclos con los que ya tenemos, se coge. ¿Y cuál es el test de solución? Pues cuando tengamos exactamente n-1 arista. Porque como hay n vértices, el árbol de recubrimiento está formado por n-1 arista. Entonces, en el algoritmo de Kruskal esta pregunta es, mientras el cardinal del árbol que llevamos formado no sea n-1, seguir. Luego, ahí se ven perfectamente todas las partes. El criterio de selección, el test de solución, el test de factibilidad. Ahí está todo. Vamos a ver otro más complicado. El de Prim. El de Prim es el de la mancha de aceite. La mancha de aceite es que en un cierto momento el conjunto de seleccionados son todos los vértices que partiendo de un vértice inicial, por ejemplo, este V0, pues hemos formado un árbol con ello. Y luego quedan un montón de vértices por aquí fuera. Y llevamos contabilizados con unos vectores de distancia que no es cuestión ya de repetir. Llevamos contabilizados la distancia de estos vértices que están fuera a uno de los vértices de lo que están dentro del conjunto S. Y esa distancia es la menor distancia de este vértice a ese conjunto. Entonces, el conjunto de candidatos sigue siendo el conjunto de las aristas, el conjunto de resultados también es un conjunto de aristas. Y el test de selección es coger la arista más corta que sale del conjunto este que hemos llamado seleccionados. O sea, de todas estas aristas que salen, coger la más corta. Ese es el criterio de selección. El test de factibilidad, en este caso, es true. O sea, porque una vez que la cogemos, se incorpora directamente y nunca forma ciclos. Tal como está hecha, como sale de aquí, nunca forma ciclos. Entonces, el test de factibilidad, en este caso, es true. Todos los aristas que cogemos son buenas. Dime. Pero, entonces, cuando haces las selecciones afuera de la mancha de aceite de... De prim. Realmente, para evaluar todos los nodos que hay fuera, ¿ya estás haciendo el coste mayor? Que el número de 20, el número de 20. Porque cada vez que avanzas, has tenido que recorrer todo. ¿Me explico la verdad? No, tú estás pensando en cómo implementarlo. Si te acuerdas cómo está implementado, no está implementado recorriendo todos los vértices. Llevas un vector de distancias, que es la distancia más corta del vértice que está afuera. Ah, es la más inconstante. Sí, es en tiempo constante. Y además está en un montículo. En fin, todo eso ya pertenece al 2016, pero está en las transparencias. Vale, pero lo que quiero que veas es que se ajusta al esquema. Y, por último, el algoritmo de Dijkstra también es una especie de mancha de aceite. El algoritmo de Dijkstra se parte de un vértice inicial, V sub cero. En cada momento hay un conjunto de vértices seleccionados. Y los vértices que están dentro de este conjunto ya tenemos sus distancias mínimas. Y había un vector de predecesores, que le llamábamos pi o p o algo así, que para cada vértice te dicen cuál es el que está más cerca en el camino mínimo. Y va hacia atrás, va hacia atrás. Bueno, entonces, de nuevo, en este caso, podríamos considerar que los candidatos son vértices, porque en cada iteración lo que se escoge es un vértice que está afuera. Este sí es W, se escoge un vértice que está afuera. Luego, aquí lo que se seleccionan son vértices. Luego, el conjunto de datos es el conjunto de vértices. En cada paso se selecciona un vértice y al final se devuelve, bueno, se devuelven varias cosas. Se devuelven los vértices con el vector de predecesores y un vector de distancias que te dice la distancia mínima a origen. Bueno, en este caso es un poco más complicado ver que se ajusta, pero viene a ser el mismo esquema. Entonces, el criterio de selección era, de los vértices que están fuera, escoger aquel cuya ddv sea mínima. ¿Os acordáis de esto? O sea, de las distancias, porque estas distancias, para los que están fuera, eran distancias de caminos especiales, que estaban completamente contenidos aquí, excepto la última arista que salta desde dentro hacia afuera. Bueno, entonces aquí el criterio es escoger el v cuya ddv sea mínima. Ese es el criterio de selección. Una vez que se ha cogido un vértice, se quita y no se considera más. El teo de factibilidad siempre se true, o sea, siempre que se coge es bueno cogerlo. Y se añade a la solución y luego habría que hacer una serie de ajustes para ver si una vez que se incorpora este v, pues los que siguen estando por aquí, si están más cerca de este v o siguen estando más cerca del conjunto anterior. Pero bueno, eso podemos considerar que eso está como escondido aquí. Cuando se quita un vértice, se hacen una serie de cosas que son esas actualizaciones. Bueno, entonces, en la lista se ve un poco peor, pero lo que quiero es que veáis que nunca vuelve atrás. O sea, nunca vuelve a reconsiderar una decisión. Cada vez que se escoge una lista o un vértice, eso ya forma parte de la solución.